¡Suscríbete! El competidor número 9, Burubichache, están a la altura de los 500 En estos momentos hay lucha por la vanguardia Entre el número 6, Kit Carson, a su costado exterior el 8, Chubasco Fan Y por fuera el número 9, Burubichache Hacen su ingreso a la recta final, 400 metros para el disco Sigue la lucha por la vanguardia entre 6, 8 y el 9 Burubichache que ya los va sobrepasando por fuera Viene corrigiendo su línea el número 1 Y por los palos avanza el número 4, Cosmonaut Últimos 150 metros para el disco Se cortó en ganancia el número 9, Burubichache Se lanza en su búsqueda el número 3, Potrilunfa Pero no va a llegar, últimos metros El número 9, Burubichache, se impone en el especial a las vacaciones Y cruzaron el disco Y cruzaron el número 9, Burubichache, se impone en el disco